Sobre la convivencia entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el gobierno de coalición. Titular. Este gobierno va para largo. Todo lo largo que puedan, evidentemente. Hasta unos meses antes de las próximas elecciones, cuando se sacarán los ojos, y si no al tiempo. Todo empezó, y es el gran pecado de origen, con una enorme mentira. Aquella entrevista con Ferreras en la sexta, donde Pedro Sánchez dijo aquello de yo no podría dormir como el 95% de los españoles con Pablo Iglesias en el gobierno. La gran mentira. 48 horas después de las elecciones, estaba todo cerrado, el abrazo del oso y gobierno de coalición. No hay nada más retrógrado, punto dos, que denominar progresistas y reformistas y feministas a los de Podemos. No hay nada más retrógrado que Chenique, Monedero, Pablo y toda la comparsa jugando a ser progresistas y reformistas. Ese comunismo rancio en pleno siglo XXI y en Europa. Claro, la siguiente es los asuntos económicos, ojo, los asuntos económicos que no sé qué reflejo tendrán en el Código Penal y los asuntos de las ex de Pablo. ¿Alguien se imagina eso con un vicepresidente o vicepresidenta del PP en ejercicio y sentado en la Moncloa? De verdad, es surrealista. ¿Qué papelón el asunto de Podemos si lo comparamos con el resto del mundo? Solo se podría equiparar a Corea del Norte, a Eritrea, a Nicaragua y España. Sentados en el gobierno. ¿Qué papelón, como digo, en una cumbre europea? Y la última, cinco. El chavismo en el mundo. ¿Quién nos lo iba a decir? La conclusión, aguantarán, a buen seguro. Aguantarán, eso sí. Cuando queden 30 segundos, se sacarán los ojos. Pedro lo sabe, lo está haciendo. Y Pablo no se fía de Pedro, pero se necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!